¡Suscríbete al canal! El año que viene entonces, digo, este cumplo 64 y el que viene 65. Y llevo 51 en los medios, empecé a los 11 en la radio. No, ya tú te la conoces, tú no la conoces. Bueno, más o menos. Uno nunca termina de conocer. Bueno, eso es verdad. La vida siempre te enseña más cosas. Cuando tú hiciste tu primera película, en el 79, yo estaba en el Festival Internacional de Cine de Moscú. De verdad. Personas que se burlaron de Dios. Y la euforia que viene de la energía, fuerza, alegría, esa es la euforia que yo quiero transmitir a través de mi show. Por lo tanto, son dos horas de puros éxitos. Dos horas de puros éxitos. Vuelvo a bailar después de mucho tiempo. Ah, bueno. Porque obviamente mis fans, tú sabes que los fans, nunca quieren que uno envejezca, mi amor. Entonces yo le digo, no es lo mismo los tres, porque te lo saben que ellos te puestan. Me pasa lo mismo, Yuri. Me pasa lo mismo. Perdón. Entonces, ¿qué queremos que baile? Sí, espérense. Cuando yo bailaba así fuerte y espectacular, que era la época de la Yuri Madonna. Yo tenía 26 años, por el amor de Dios. Las piernas ya no es lo mismo. Sí lo puedes. Bueno, pues allá me metí a hacer ejercicio. Estaba yo con las... Y la euforia que viene de la energía, fuerza, alegría, esa es la euforia que yo quiero transmitir a través de mi show. Por lo tanto, son dos horas de puros éxitos. Dos horas de puros éxitos. Vuelvo a bailar después de mucho tiempo. Dos horas de puros éxitos. Mira, tú sabes que te queremos y te amamos. ¿Cómo ha sido el proceso de reinventarse en todo este tiempo, en nuevos vestuarios, a lo largo del tiempo? Bueno, mira, es algo que no me cuesta trabajo porque me gusta. Me gusta reinventarme, me gusta estar... Bueno, mi familia preciosa, ya estamos en República Dominicana. Está aquí en México, la Cami. Claro, hay que traer a los hijos. El Rodri, ahí anda, la Nala. Ahí anda, Nala. Todo mundo. Todo mundo aquí presente. Ya estamos en República Dominicana. Vamos con Tuti. ¡Gracias! 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 La gira más innovadora Yuri en concierto En su tour Euforia Que el derrobe el calor De tus labios, amor Aunque llore Conténtame Que el que me arrugas Entre de mí Que sí, que sí Que no, que no Estás mi chico Yo no lo cambiaré Con quien sueñas, amor Te has cansado de mí Que el que me arrugas Se acuerda de mí Que sí, que sí Que no, que no Estás mi chico Frutas que uno prueba Por primera vez Y le dejan a uno Un gustico por dentro Que se le queda a uno Para siempre Por eso le parece a uno Que ella nunca se va Sino que siempre se queda Yuri de México Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de tocar tu piel Tengo fiebre Tengo fiebre Ahora vamos a otra entrevista Que soporte Sí Sí, sí hago hot case ¿Algún problema? Señoras y señores Por aquí está con nosotros Yuri Yuri está con nosotros Feliz de estar en tu tierra Feliz de estar en Dominicana Y mire, quiero decirles algo A toda la gente Que me está viendo Que les hace así Por el huracán Que no va a entrar Ningún huracán ¿Sabe por qué? Ok, porque yo soy una hija de día Euphoria 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 Hazme enloquecer Euphoria 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 E Euphoria perdido ah 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 Y yo entendí que era la voz de Dios, definitivamente, y paré, y yo lo reté, le grité y lo reté, no con groserías, pero lo reté, sabes que yo estoy harta, me he metido al budismo, me he metido a esto, me he metido al otro, me he metido, y no encuentro paz, dicen que tú levantaste un muerto que se llama Lázaro, una mujer muy conectada con papá Dios, muy conectada con el creador, uno tiene que estar confiado, en que debajo de las alas de papá, nada te acontece, estás protegido, y todo tiene un propósito, una mujer agradecida con Dios, juzgada, justamente, porque tienes que vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi familia, iba a entrar un ciclón, un huracán, vean nada más qué belleza. Vean cómo Dios es fiel, nos pusimos a orar, y se desvió el ciclón. ¡Eh, eh, eh! Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¡Buenos días! Hola, mi familia, ¿cómo están todos aquí desde el baño? Desde el baño, miren, desde el baño los estamos saludando, así como no fue mucho gusto, aquí está, para que usted vea que se ve cae el sombrero, para que usted vea que estamos haciendo nuestras gárgaras de glicerina. ¿Esto para qué sirve? Pues para que se desinflame la garganta, porque aquí hay aires acondicionados, nos ponen la garganta muy maluca, y entonces no la podríamos cantar bien. Así que, esto es disciplina, vamos para adelante, allá vamos. ¿Ande usted? Ha, ha, hua.